12.40, 12.40 y estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5. Chicos, qué lindo tenerlos. Nos pusieron los micrófonos, ¿no? Claro, porque ahora todo lo que está... Ustedes nos escuchan a través de 106.5 y a través de MarielaTV.com online. Pone MarielaTV.com slash radio y van directamente a escucharnos. Pero también esto se hace una pieza visual, que así se llama, pieza visual. Y esta pieza visual va también a MarielaTV siempre. Así que lo que dice Luis Tipán, Marta Larríos... Allá no nos podemos escapar. Ustedes van a estar siempre en la web, siempre en MarielaTV.com. Así que para las personas que no nos pudieron escuchar y tal... Lo pueden repetir. Lo pueden repetir las veces que ustedes quieran a través de MarielaTV.com. Chicos, ¿cómo vamos Martita con el tema de la nutrición? Sé que has hecho algunas investigaciones científicas, tú que eres después de Einstein, ¿tú? No, así, no así. Bueno, yo estaba revisando cómo aportar lo que la gente más puede estar necesitando en estos días. Ajá. Y se me ocurrió pensar en algo que dije, a ver, nos estamos enfrentando todos, nos estamos preparando para diciembre, que hay un montón de fiestas. Uy, sí. Compromisos en donde te invitan a... Estadísticamente sabemos que diciembre es un mes donde tú vas a subir probablemente unas dos o cuatro libras de grado. Ah, que sería bueno. ¿Cuánto vas a subirme? Tienes pautado tú arriba. No, ¿en diciembre? Sí. Mariela, te ríes con una imposibilidad. Qué triste, qué triste mi caso. Tú tienes en Manaví un cacao puro. Tú lo tienes porque yo sé porque me han contado. Claro. No, pues sí, ya está en todo el autoservicio del país. Ya, entonces... De Manaví cacao, de Loro, de Saruma, de Galápagos. Si tú quieres una bebida de chocolate que lo único que hace es poner la piel más bonita, tú no es el chocolate, el cacao puro. El cacao puro. Ok. Y ahí haces tu preparado con tu leche sin problema. Ok. Y te tomas tu chocolate. Azúcar, azúcar. Si quieres poner un esplenda, o perdón, cualquiera edulcorante que tú quieras, lo pones ahí y... A ver, mira, cuando una persona se queda sin comer, no ingiere ningún alimento, y han pasado más de cinco horas, las hormonas que dan las alertas de hambre se activan todas. Entonces la persona puede hacer, a no ser que tengas una intensidad de trabajo tan fuerte que bloqueas el hambre hasta no resolver los problemas de trabajo. Le quitas a la persona los problemas de trabajo y el hambre es impresionante. Es verdad. Ya, entonces... Yo cuando estoy aquí en la oficina con un café, soy feliz. Entonces, porque tu preocupación para resolver tu responsabilidad es muy... Es muy superior y la logras bloquear. Una vez que le quitaste a esa persona y ya todo salió bien, mira, se puede devorar el mundo. Entonces, para que no pase eso, es que nos tenemos que obligar a poner así como una alarma en el reloj, a tal hora, un snack bien hecho. Porque si está ese snack bien hecho, te protege. Es como que vimas después al cuerpo. Claro, porque una vez que ya tienes el hambre activada, te puedes comer dos, tres tazas de chocolate. Necesitas que realmente transcurran 30 minutos para que la hormona de saciedad llegue hasta el cerebro y le diga basta. Pero Martita, tú tienes una receta fantástica que es buena darle como tip para cuando uno ha metido la pata completa con la comida. Y es comer después de dos horas una... Un snack bien hecho. ¿Un snack de qué? Una pequeña alimentación muy bien balanceada. Por ejemplo, yo sé que... ¿Manzana con queso es? Manzana con queso es una opción. Ya. Si yo tengo hipersensibilidad de los lácteos... Después de dos horas de haber tragado. Sí. Si tengo hipersensibilidad de los lácteos, cambio la media manzana por dos rodajas de jamón. Cualquier jamón que en la etiqueta tenga grasa, semáforo en verde. Puede ser jamón de carne, de res, o carne de cerdo, o de pechuga de pavo. Pero el semáforo lo tienes que ver que esté en verde. El de la grasa. Sí, el de la grasa. Y luego vas a poner una nuez o una macadamia. Eso solamente es una pastillita para lograr el equilibrio hormonal e ir adelante donde le dices a tu cuerpo, anda y saca grasa, pero de las reservas de mi cuerpo. Ok. Entonces ya hay un metabolismo que se vuelve a activar. Eso es lo que va a pasar. Exacto. Y si tienes mucho sobrepeso, haz unos tres o cuatro minutos antes con una toalla ejercicios para estirarte. Es solamente para que los vasos se ayuden a evitar. Es bueno estirarse. Sí, porque produces óxido nítrico y vuelve la capacidad de los vasos sanguíneos de ser más elásticos. Entonces si tú tienes sobrepeso y empiezas a caminar, lastimas mucho las rodillas. Tienes que caminar en una piscina. Ahí sí es mucho mejor. Claro. Y los estiramientos. ¿Pero qué es lo que hace el estiramiento para realmente tomarlo en serio? Produce óxido nítrico. ¿Y qué hace? Que es un vaso dilatador. Ya. Entonces cuando yo voy a tener un accidente cardiovascular, si yo puedo tener la capacidad de tener mis vasos más flexibles, disminuyó el riesgo. Bueno, yo creo que el papel de la mujer hoy en día es muy fuerte porque antes la mujer digamos que se hacía cargo de la casa y eso ya era una gran responsabilidad. ¿Tienes que ver con eso? Yo veo una amiga, muchas amigas muy queridas, pero tengo una que la quiero en especial y tiene tres hijos, ¿verdad? Y entonces las edades están por decirte, la una tiene nueve, el otro tiene siete, el otro tiene dos, tres. Yo veo que de verdad la admiro porque no tiene espacio para decir respira un momento porque si se descuida el niño ya se fue a la piscina y se mató. O sea, a esos niveles. Que se ha pasado. Me refiero a que ella no. Pero que soluciones, se ponen unas cositas. Se están haciendo, pero ellos inventan cada cosa. O sea, ellos buscan qué hay donde pueda yo tener peligro. Es la curiosidad que los mueve. A ver, los niños también hay que educarlos. Supongo que tú encargaste eso a alguien más. Igual la madre está siempre preocupada pensando, pensando. No, a un niño le puede pasar cualquier cosa. Ya. Y encima después tienes también que ayudar a tu pareja y tienes que escuchar qué es lo que le pasa en el trabajo y a lo mejor te pido opinión para no desconectarse. Igual tienes que estar linda, igual tienes que gustar a tu pareja, igual tienes que... Claro, no te puedes descuidar. Entonces son... Tienes que buscar en qué trabajas extra por si acaso algún día te deje. O sea, todo ese tipo... Totalmente acuerdo. Totalmente acuerdo. Estoy hablando... Es en serio. Es en serio. El estrés... Porque estamos durando un poco las relaciones que... Y ahora, o sea, tú dices, chuzo, o sea, tengo que ver qué hago. Porque si me dejas, ¿tima qué hago? Claro. El estrés... Que no es lo conveniente. Y todo eso, mira, cómo todo... El no tener una familia bien conformada y responsable y con compromiso, mira lo que conlleva. Porque esta vez que te quedes viuda de un momento a otro, o viudo, un momento a otro se te cambia la vida, sí. Pero no porque, oye, quiero cambiar la vida porque me gustó un poquito más el de al lado o la de al lado. Y ese tipo de cosas está pasando. Y mira que conlleva problemas hasta cardíacos, o sea, de salir luz. Yo creo que nosotros no podemos decir al mínimo problema que tengo, me salgo de este problema y me voy a otro. Exacto. Porque así no funciona. Así no funciona. Funciona que somos socios, digamos, ¿no? Tú te juntas con una persona, te casas con esa persona o no te casas pero vives con esa persona. Y tú tienes que ser como los gladiadores. Espalda con espalda y protegerte de todo el medio que regla. Claro. Cachete con cachete, chito con pechito. Claro. No, pero ¿sabes una cosa? Yo sí, ¿sabes que yo he notado que la gente que es más superhombre, supermujer? Está más a riesgo de una enfermedad cardíaca. Sí, y de muchas cosas. Entonces yo, esas personas que tú admiras y tú dices, qué bestia, qué fortaleza. Yo por eso ayer dije, no, hoy día yo soy súper fuerte. Ay, pero tú eres fuerte. Pero duéris. Me decían, pero yo hoy día descanso porque si no tengo el evento el sábado, tengo que animar todo el sábado. Tengo una semana obviamente de trabajo. Yo no me puedo desgastar porque obviamente tú eres el motor, ¿no? Es la cabeza principal. Entonces, claro, uno tiene que, y no lo digo por mí, lo digo para que las personas que lo escuchen sepan que uno tiene que cuidarse. Sin salud no hay nada. No, sin salud no hay nada. Y sin estar bien emocionalmente tampoco. Claro, medio ambiente. Por eso yo digo que la oración es una meditación tan maravillosa donde está presente Dios, ¿no? Y que nos ayuden todos. Cualquier cosa que tú puedes hacer para alcanzar serenidad es tu mejor herramienta para salir al campo de batalla. Porque tú sereno ves a dónde están los peligros y dónde están las oportunidades. Entonces, yo pensaba inclusive aportarte, podemos hacerlo ahora o después, cómo hacer para que haya mayor nivel de serenidad en las personas. En decir, sí hay. Con alimentación. Sí hay. Cuando tú entras en diciembre, el exceso de carbohidratos refinados juega en contra de las personas. Por eso diciembre a veces genera muchos episodios de personas que tienen problemas de depresión. Y tú dices, ¿cómo es posible si estamos en medio de todas las fiestas? Hay que tomarse con calma diciembre, ¿no? Hay una parte que es estrés más la bioquímica. Entonces, en el cerebro tú tienes un neurotransmisor que es el que genera la tranquilidad y la serenidad y se llama serotonina. Lamentablemente, para fabricar serotonina, los seres humanos necesitamos proteína, pero proteína de alto valor y distribuida todo el tiempo. Es decir, en las seis comidas en el día, no solamente en el almuerzo y la cena. Si yo quiero alcanzar serenidad... Claro, mínimo, con una rodaja de queso. Yo ya di mi aporte de serotonina, la materia prima para la media mañana, con dos rodajas de jamón en la tarde. Ya lo di. Lo que sí tengo es que estar consciente de que tengo que comer algo de proteína en las seis comidas. Luego lo que tengo que hacer es tomar omega-3. ¿Por qué? Porque el exceso de los omega-6 que nos dan en todas las fiestas de Navidad destruye una molécula que se llama DHA. Y el DHA es la que controla la parte emocional de la gente. Que ese es el estrés que vivimos. Escúcheme, aquí hay varias preguntas. Martita, ¿jamón no es alimento procesado? Tranquila, el estudio que sacó la OMS se refiere a las carnes curadas. Ahí sí es jamón, pero el estudio se hizo solo en carnes rojas. Es decir, no está incluyendo aves, no está incluyendo pavo, no está incluyendo pollo. ¿Pero jamón es cerdo? No, pues es jamón de pavo, es jamón de pollo. Y aún el jamón de carne lo que está diciendo claramente es que se hizo un estudio epidemiológico así, cogido al azar, ¿verdad? Quiere decir que la mayoría de la gente lo que consume es el jamón barato y el jamón rico. Ese es el jamón alto en grasa que siempre ha estado relacionado con cáncer. Entonces lo que van a hacer es, si yo quiero comerme unas dos veces a la semana el jamón de carne de res, no hay problema, pero mira que el semáforo esté en verde donde está la grasa. Los otros días vas a usar el jamón de pechuga de pavo o de pechuga de pollo. Ok. ¿Se puede tomar las cuatro cápsulas de omega 3 y una cápsula de Maki? Eso es el aporte más valioso que puedes dar de DHA al cerebro, ¿no? Por eso decían, ¿cómo se dieron cuenta que afecta tanto a la depresión? Porque la mamá cuando está en el octavo y el noveno mes de embarazo cede su propio DHA para formar el cerebro del bebé. Y por eso tenemos depresión postparto. Pero ahora ya le dan a la madre omega 3. Claro, ahora el ginecólogo da a la madre suplementos de omega 3 y se arregla el problema. El único detalle es que no puedes tomar cualquier omega 3 porque si tuviese mercurio, deterioras terriblemente al bebé. Entonces antes de comprarlo, claro, tú tienes que revisar. El ginecólogo está consciente de eso porque todos los ginecólogos saben que omega 3 con mercurio destruiste al bebé. Entonces por eso primero chequean que esté libre de eso. Bueno, pero lo que tú dices es interesante. Por ejemplo, ahora tú ves, claro, que se da en países que tienen otoño, invierno, primavera, o sea, las cuatro estaciones, ¿no? Los botines toscos con ropa delicada. Imagínate. Botines toscos, o sea, como... Los botines grandes, roqueros, tipo roqueros. Sí, exacto. Con ropa delicada. Claro, como para irte de excursión, digamos. Ese tipo de botines, pero con ropa delicada. Bueno, a ver chicos, ya a despedirnos. Una y seis, de querido. Gracias por una vez más. Ay, qué lindo. Me da pena que no hables tanto y después digas que no quieres venir. No, yo no quiero venir. No, está bien, te sientes bien. No, si no hablamos de modi, hablamos de temas variados. Te sientes bien. Sí, no, ya. No te hicimos bullying, no, cero. Una y siete. Gracias Martita. Gracias Luis Tifán. Un besito. Bye. No, ya. No. 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 Gracias.